Tenemos un modelo ASO, un modelo italiano, en madera, con unas prestaciones sin igual. Cuando sacaron los ASO, con 75 caballos de un motor Volkswagen, teníamos 200 kilómetros por hora. Y fíjate que es delicioso el ritmo de avioncitos que se disfrutan muchísimo. A veces se comparto bien entre amigos, hacemos un nuevo cruce con trepadas hacia arriba. Siempre decimos que la aviación ultraligera ha sido un reinvento de la aviación con mayúsculas. Nuevos diseños, asistidos ya por ordenador, materiales muy estudiados. Se buscaba sacarle la punta a una aeronave, que no debería superar los 450 kilos. Ahora ya tenemos normativa en la que podemos llegar a 600 kilos. Aplausos amigos, Patrullas Plus Ultra desde UEFA. Vamos a continuar calentando el ambiente, subimos un grado más. Aunque parece que nos está presionando realmente un poquito. ¿No está? Por qué no da, porque está haciendo el piloto superventa de la industria aeroespacial. Ahí lo tenés al lado respetable. Cuando hay un alabeo, es que el piloto está saludando. Levantamos bonas, toallas y pedimos un gran aplauso. Medios aéreos de la Policía Nacional. Helicóptero de coches de 135 superventas. Lo verás por todo el mundo. Estamos vendiendo como rosquillas este helicóptero, incluido en Estados Unidos. Ya tiene que ser buena la máquina para que te vayas a vender de algo a los americanos. Y que tienen casi, casi la facturación de esa zona. Pasada rápida. Vamos a hablar un poquito de qué es este servicio aéreo de inteligencia. ¿No? El helicóptero es muy costoso. Es una máquina difícil de mantener. Pero esa persatividad que tiene para el vuelo estacionario, pues, de que se va a imaginar que se entienda. Bueno, se entienda el vuelo ya con a alguien. Es complicado, ¿sabes? Los helicópteros modernos están ya asistidos a través de sensores y de ordenador. Pero helicópteros antiguos no tenían ninguna asistencia. Y eso lo hacía el piloto con sus manos. Así que es difícil volar una máquina de estar. En los pies llevarían el control del rotor de cola. De esa izquierda girando sobre el eje del rotor principal. Sería el rotor de cola. Mano izquierda, generalmente, llevamos el gas del motor. Y también el ángulo de las palas del rotor principal. Sería mano izquierda. Mano derecha para el rotor principal. Las prestaciones, palanca al pecho. Se comporta como una aeronave de alaciza. Estamos creando un ala con las palas. Estamos creando un ala rotatorio. En ese plano del rotor principal. Verás muchos apéndices, muchas cosas que llevan enganchadas. Este helicóptero está dotado con un radar. Está dotado con un foco de autofensas. Haciendo capacidad de fling. A revisión nocturna. Lleva un avión de línea aérea. Cuando bajamos de esa profesión, disfrutamos de la probate aérea con motor en categoría ilimitada. Es un exhibidor de primera. Es una persona que está volando desde los 16 años en vuelos y motor. A los 19 años, instructor, a los 21 pilotos de línea aérea. Trabajando en Caer Nostrum, en Iberia. En el tal. A nivel deportivo, todo. Campeón de España en Grobacia. En 2004. Seleccionado en el mundial de 2007. Comienza el vuelo probático en el año 2000 y hasta hoy. Ha tenido varias máquinas. La que más nos gusta quizás es esta. Es el láser Z300. 328 caballos de linecoming ahí enganchados. De cojo de la mano nos subimos a la grupa. Desde pura sangre. Es un vuelo incómodo. El piloto va muy, muy, muy atado. Primero al paraca. Luego al avión. Ellos dicen que son una parte sólida con el avión. Que son solamente uno con el avión. Insinúan una maniobra y el avión la hace. Hacemos un tonel por tiempos mientras que hacemos medio looping. No es nada fácil eso. Jorge lo hace fácil. Pero no es nada fácil. Estamos en una parte de exhibición. Luego hablaremos con tres chavales. Para que le digan a Jorge la maniobra que quieren que haga. Estamos en vuelo invertido. Enganchamos toneles. Rueda de toneles. Al mismo tiempo que hacemos un círculo en el aire. Estamos haciendo un ejercicio. Es muy difícil. Especialmente cuando hay viento. Es el aire en tonel. Es una trípica paliza si no estás entrenado. Ellos hacen bastante gualte. Hacen bastante gimnasia. Cuidan mucho las cerebrales. Los músculos del cuello. Y también es ilimitado el número de horas de vuelo acrobático que tú puedes hacer al año. Tengo categoría ilimitado. ¿Dónde estamos ahora? Jorge Macías. El avión tiene un toque verde también porque no tiene alternador en marcha. El alternador más libre. Es enchufable. El sistema eléctrico lo alimentamos a través de energía verde. Lo enchufamos a la red. Y aunque llevamos ese alternador como seguridad, pues no estamos entregando. Así que al humo 100% sostenible. Le sumamos esa tecnología. Y por último, combustibles ecológicos. El combustible viene de puentes ecológicas. Viro de máximas prestaciones, amigos. Saludos nuevos. Gran aplauso para Jorge Macías. Mostramos el punto del avión de cerca. Mostramos la acrobacia desde arriba. Y ahora vamos a dar una clase. Primera 45. Ahora la inversión. Seguimos subiendo a 45. Seguimos subiendo a 45. Y ahora despacito, redondito, redondito. Invertimos el sentido. Y ahora aparezco por tu otro lado. Por tu izquierda. Y esa inversión ha sido para ti. Un gran aplauso, amigos. Y esa acrobacia a ella como lo dimostró, ¿no? Y nos dejamos. Y nosestamos. A nuestros seguidos del cuerpo de un evento. Y ahora el cuerpo, el cuerpo de unito es el cuerpo de la vida. Y el cuerpo es el que se pueden decir. El cuerpo de un gusto para el diseñado para que a donde más. De acuerdo como funciona el salvamento del puso, el salvamento de estatal. Con un problema de juntar. Y ya. A los dos, unas de las dos. Y ya. Con unas buenas, buenas. Pasada. Arriba. Vamos a gastar. Nos va a presentar a Fácil para tener un renal de esta escenario que acudiremos en este cruce que nos está dedicando a elaborar en comitines adversas y en este momento vaya conversando. En el caso de las máquinas que manejan, la van a subir, ahora pues tenemos 300 kilómetros de velocidad. Y en las cámaras electrónicas, el proceso de Málaga una base genial para estar en la versión deportiva mientras tenemos una pasada con el control abierto, bandera fuera. Es muy buena esa es la partida que tenemos pero ahora con el control abierto porque eso se da la opción. Un año más y esperamos en el tiempo Espero que hayan disfrutado mucho. Un saludo y un buen día.